Hoy se llevó a cabo el último cruce masivo del movimiento Bring Them Home. Fueron jóvenes de los llamados Dreamers y padres de familia que se acercaron a la garita de Otay para pedir asilo en los Estados Unidos y buscar así reunificarse con sus familias. Vamos con Claudia Orozco, quien tiene el reporte al respecto. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, el último cruce, fue encabezado por Elvira Arellano, una mujer que vivió durante muchos años de manera indocumentada en Estados Unidos y que hoy, con su reingreso a la Unión Americana, lanza un reto al presidente Barack Obama, quien la apoyó siendo senador y hoy decidirá si se queda o de nueva cuenta es expulsada a México. ¿Qué queremos? Regresar a casa. ¿Y cuándo? Ahora. En Estados Unidos estaba su casa. Tras perder su caso migratorio, agentes del ICE irrumpieron en la iglesia donde se resguardaba para deportarla. Siete años después, regresa con su hijo en brazos y los vuelve a ver de frente para pedir una visa humanitaria y entrar legalmente al país que la expulsó por no tener documentos. En México, los defensores de derechos humanos corremos el riesgo de secuestro, de violencia por nuestro trabajo que hacemos. Con su ingreso, lanza un reto al presidente de Estados Unidos, el mismo que apoyó su causa siendo senador. Es solamente una forma de protestar al presidente Obama de que él no ha cumplido con su promesa de la reforma migratoria. Es el único que tiene el poder para detener las redadas, deportaciones y separación de familias. El grupo de hoy, el último de este movimiento, fue de 14 personas. En ellas también iba Alex, que salió de Estados Unidos precisamente para apoyar este movimiento. Para mí es un privilegio estar aquí organizando este lado de México. Estamos regresando a familias y creemos que los 2.1 millones de personas deportadas tienen el derecho justo de regresar a casa. Marta no estaba en el grupo. Llegó desde las 7 de la mañana con la esperanza de poder cruzar también, de sumárseles, pero se lo impidieron algunos de los organizadores. Llegó con sus dos hijos y no la dejaron acercarse. Ahora escuché todo esto y yo dije voy a ir a ver qué puedo, pero no, no, no me ayudaron de nada. ¿Quién no la dejó? La mucho fuego verde, me dijo que no pasara. Me dijo que no pasara, que porque ya estaban ellos, el grupo ya lo tenían todos ellos. Finalmente tomó la decisión de hacerlo por su cuenta y pedir a los agentes una entrevista para solicitar asilo político y la dejaron entrar. Es importante señalar que todas estas personas que participaron en el cruce masivo estuvieron asesoradas por un abogado quien les explicaba y les instruía de lo que debían decir en la entrevista con los agentes de migración y los documentos que debían presentar. Un abogado que aparentemente seguirá sus casos frente a la corte y que obviamente cobrará por sus servicios, aunque no quisieron especificar cuándo, dijeron que esto dependía de cada caso, Martín. Claudia, debemos entender entonces que con este cruce se suspende ya este movimiento de cruces masivos. Pues por lo menos hasta hoy, aquí en California fueron cuatro, hicieron antes también en Texas, hicieron también en Arizona y dicen que todavía les falta un estado para hacer un cruce más, aunque no han dicho cuándo ni por dónde será. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes.